Si usted es de Ramos Arispe y aún tiene dudas sobre esta jornada de vacunación, pues no se preocupe, ponga mucha atención a esta información que le vamos a presentar, porque ahora voy a mandar cámaras y micrófonos con mi compañero Saúl Garza, que está en Ramos Arispe precisamente y nos va a platicar toda la información, todavía se pueden registrar, cuándo se van a vacunar, quién puede ir, él nos va a dar todos los detalles. Muy buenos días, Saúl, ¿cómo amanecemos? Salud Araceli, muy buenos días, qué gusto saludarlos compañeros y como ya lo comentan, seguimos en el municipio de Ramos Arispe, en donde el día de hoy arranca la jornada de vacunación de segunda dosis para las personas de 40 a 49 años de edad y si usted aún no ha acudido a registrarse, no ha acudido a recibir su cita, bueno pues aún puede hacerlo, porque hoy también estarán entregando esta cita para los días próximos y te comento que para esta hora de la mañana ya se están dando cita las primeras personas aquí a la Escuela Eufracio Sandoval, ubicada en la zona centro de Saltillo y como ya lo escuchábamos también de voz de nuestro compañero Armando Montalvo, desde el día de ayer se registraron largas filas para tramitar lo que es... ...de la mañana, para las personas que aún no han resacado lo que en sus citares decimos que la jornada de vacunación estará el día de hoy jueves 22 de julio, el día de mañana viernes 23 y el sábado 24, así la modalidad... ...modalidad es por citas, ¿con qué razón? Bueno pues para que no haya personas abusivas ahí que se quieran meter a la fila, porque si no traen ese papelito, bueno pues a final de cuentas no lo van a vacunar, también para llevar un registro y que las personas no hagan fila en vano y quienes se formen, bueno pues ya tengan la seguridad de que van a recibir su dosis. Por eso es importante venir un día antes para recoger esta cita. Se estarán entregando por día mil citas en cada sede, ya sea tanto aquí en la Escuela Eufracio Sandoval como les comentamos, en la zona centro o bien en la Escuela Luis Donaldo Colosio que se ubica en la Colonia Blanca Estela, allá también estarán entregando otras fichas. Importante para toda la gente que vaya a recibir su segunda dosis y tenga de 40 a 49 años y personas, mujeres embarazadas, es importante que traigan de documentos el expediente preso de mi vacuna, la original y copia del comprobante de primera dosis. ¿Por qué le piden copia? Porque le van a quitar ese comprobante y después usted no va a tener cómo pues comprobar, vaya que ya se aplicó su primera dosis. También es necesario que traigan copia de la identificación oficial y copia de la CURP. Estos documentos son meramente para acotejar que usted es habitante de Ramos Arispe y la vacunación se estará llevando a cabo desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde como ya es costumbre en las jornadas de vacunación, compañeros. Saúl, nada más aquí recalcando la información, ¿qué es lo que se tiene que llevar? Porque nos están preguntando que qué son los documentos. Nos acabas de comentar que sería el comprobante de su primera vacuna, copia, también copia de la CURP y copia de una identificación oficial, además de la cita, de tener la cita para el día que le vaya a tocar. Eso es nada más lo que se tienen que llevar las personas que vayan a intentar vacunarse en estos días. Se me pasa algo. Es correcto, Araceli, importante que traigan copia porque nos ha pasado de que después dicen las personas es que no me devolvieron a mí mi papelito, mi comprobante. Bueno, es que se lo quedan las personas que están aplicándolo, la Secretaría de Bienestar. Por eso le piden a usted una copia, para que usted se quede con esa copia porque no le van a devolver la original. Del tema de rezagados no hay información y también de personas que no hayan podido vacunarse la primera dosis en este mismo grupo de edades. Hasta el momento no, recordemos que son 5 mil personas las que recibieron su primera dosis y para esta jornada se tienen destinadas 6 mil, pero no se ha dicho aún si pueden venir personas rezagadas. Únicamente 40, 49 y mujeres embarazadas hasta el momento, pero regularmente el último día es cuando ya habilitan para personas rezagadas. Muy bien, muchas gracias Saúl por tu información. Vamos a estar en contacto y si surge algo adicional, por favor, déjanoslo saber. Seguiremos muy pendientes. Yo agradezco a mi buen amigo Rodrigo Jiménez por sus imágenes. Gracias. 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 Gracias.